Quiero detenerme un poco en el audio que se conoció anoche en el programa de Jorge Lanata, donde se escucha a Lázaro Báez hablar con su abogada, supuestamente, en la que le dice que todo lo que él tiene era del que está arriba, en una clara alusión obviamente a Néstor Kirchner, y por supuesto a los herederos de Néstor Kirchner, es decir, a Cristina Kirchner y los hijos de ese matrimonio que son Máximo y Florencia Kirchner. Bueno, digo, esto es importante porque confirma lo que ya habíamos dicho la semana pasada, cuando se conocieron las desgrabaciones de ese audio, y que fueron escandalosamente desmentidas por el kirchnerismo, y digo escandalosamente porque ellos sabían que esas grabaciones eran ciertas, y sin embargo las desmintieron. Pero hay algo más, la justicia ya venía trabajando, como bien nos dijo recién Mariano Federici, es la idea de que Lázaro Báez no era un empresario socio como Cristóbal López, no era un empresario que pagaba una coima, como todos los que se arrepintieron ahora en la causa de los cuadernos, para tener una obra pública o para cobrar lo que costaba la obra, no era esa clase de empresarios, era un testaferro. ¿Y saben dónde empezó la sospecha, cuándo empezó la sospecha realmente profunda de este tema? En un allanamiento que hace el juez Claudio Bonadio, y encuentra el testamento de Lázaro Báez. Ese testamento dice que los herederos de él son sus hijos, pero que las propiedades de él, propiedades valuadas en 900 millones de dólares, hasta ahora, puede haber mucho más, pero hasta ahora están valuadas en 900 millones de dólares. Pero esas propiedades, cuando se produjera su muerte, tenían que pasar a un fideicomiso, y sus hijos no podían disponer de esas propiedades durante 30 años. Es raro, ¿no? Es raro que herederos legítimos de una fortuna no puedan disponer de esa fortuna cuando el dueño original, es decir, el padre, murió. La primera conjetura que sacó la justicia, pero que no tenía la prueba para confirmarla, era que esas propiedades no eran de Báez, sino de los Kirchner, y que los Kirchner necesitaban ese largo tiempo de 30 años para ver cómo se hacían de ellas, para hacerse cargo de ellas, para venderla, para... En fin, hay mil maneras de hacerse cargo de semejante cantidad de propiedades. No nos olvidemos que Lázaro Báez tiene tierras en Santa Cruz por el tamaño varias veces de la capital federal. Varias veces de la capital federal. Esto me parece que es lo que necesita, lo que explica ese testamento y lo que se confirma con el audio. Es decir, el testamento dice, mis hijos van a poder disponer de parte de las ganancias de esas propiedades, pero no de las propiedades, que tienen que quedar en fideicomiso durante 30 años. Y la grabación dice que todo lo que él tiene era de Néstor Kirchner, del que está arriba, dice. Esto es, digamos, lo importante que se conoció ayer, que se confirmó ayer, y que para la justicia va a tener muchísima importancia en muchísimas causas, porque estas grabaciones pueden ser usadas en todas las causas que un juez considere conveniente y como un aporte importante para la causa que está investigando. No hay impedimento para ello, porque estas escuchas fueron autorizadas por un juez y estuvieron bajo control de un fiscal, que son las dos condiciones que pone la ley para que unas escuchas telefónicas sean válidas ante la justicia. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Gracias por ver el video.